Al rojo de la tarde La llave está en la puerta, sentada y casi a oscuras Tocando el piano hasta el final De notas esgarradas, su sangre lleva ríos El llanto se le escurre, sus manos son de vidrio Sentada y casi a oscuras Tocando el piano hasta el final El moño azul de un gato viejo Retiene al pecho algún recuerdo Reda profundo Tocando y solo Le pinta el pelo un muerto sol La noche se mortigua Al tibio de su cuerpo Se llena su cintura La música huye lejos Sentada y casi a oscuras Tocando el piano hasta el final La música huye lejos El moño azul de un gato viejo Le prende al pecho Le prende al pecho algún recuerdo Rueda profundo Tocando y solo Tocando un solo Tocando un solo Le pinta el pelo un muerto sol Al rojo de la tarde Al rojo de la tarde Se le va una silueta Múmola una tonada La llave es en la puerta Sentada y casi a oscura Tocando el piano Tocando el piano Hasta el final Tocando el piano Un saludo Tocando el piano 벽 tocando el piano